Bueno, como decíamos, la situación no es lo mismo, o la decisión que acaba de tomar Alberto Fernández, obviamente no es lo mismo para todo el país, porque hay provincias que tienen una situación más complicada que otras, más complejas, y hace que esta información, o que esta noticia del distanciamiento que recibió el AMBA, felizmente porque muchos así lo expresaron, bueno, no sea lo mismo, sobre todo para aquellas más complicadas, siempre en el ranking estaba, que ahora las vamos a ver, pero ayer justamente hablábamos de los casos en Santa Fe, que ascendían a los 1700 casos, entonces, bueno, provincias que no tienen la misma realidad que otras, que sí se ha notado un descenso, como es el caso de Mendoza también. Bueno, vamos a notar que ha habido una baja de casos en la última semana, y lo que demuestra que es verdad, los datos están acompañando a la palabra de Fernández, y son positivos, y son positivos para estas cuatro, grandes provincias del interior, grandes conglomerados del interior del país, estamos dejando afuera, por supuesto, a la provincia de Buenos Aires, y acaba, porque ellos han bajado efectivamente sus casos, pero no venían con este pico de casos para las otras provincias. Alberto habló de ocho, Alberto habló de que algunas tenían que volver, y fue toda esa pequeña polémica que se había generado. Vamos a ver y empezamos por acá. Córdoba, número día por día, número de promedio por día, para el mes de septiembre, 849 casos. Fíjense, se fue a 1680, se duplicó exactamente el doble, fue de un mes para el otro, el índice de casos día por día, el promedio de contagiados cada 24 horas. Y fíjense cómo bajó en noviembre, 1021 casos por día, después de haberse acercado más a los 2000. Esto significó una baja del 40%, prácticamente, de un mes al otro, en caso por caso. Voy con Santa Fe, queda toda suya, Tucumán y Mendoza. 1.128 casos diarios en Santa Fe, de los cuales la mitad eran la ciudad de Rosario, sabemos una de las más importantes de aquella provincia. 1.128 en septiembre, se fueron a 2.062 promedio, solamente en un mes, de septiembre a octubre. Lo duplicaron y con conglomerados que preocupaban mucho. ¿Qué pasó en esta primera semana de noviembre? 1.603, bajó un 23%, es decir, ya hay dos provincias que estaban muy mal, que bajaron su índice de contagios. Y como le decía, su trabajo para Tucumán. Claro, vamos a seguir con Tucumán y con Mendoza, otra de las dos provincias que también registraron, ustedes ya ven, un importante ahí porcentaje, porque estamos hablando de un promedio de día por día, durante el mes de septiembre de 539, lo cual en octubre asciende a 1.001 casos, de promedio por día, y vuelve a bajar ahora en noviembre, donde se ha dado, en consonancia con otras provincias también, este descenso del 32% a 689 casos. Luego nuestra provincia, que lo hemos venido remarcando tras nuestras ediciones, cuando en septiembre estaba este promedio día por vida, Mendoza de 569 casos positivos aquí en la provincia, allí asciende un poquito en octubre, en un promedio de 686 casos, este es el promedio de día por día, de los positivos diarios aquí en la provincia de Mendoza. Y registrando, ya en noviembre también el 30% de baja a 486, promediando este número de los positivos diarios aquí en la provincia de Mendoza. En los poquitos días que llevamos de noviembre, solamente 5 días, porque se cuenta hasta el jueves. Ahora quiero mostrar un dato clave, que nos dábamos cuenta esta tarde, sacando el número. Mendoza es de estas cuatro, de las cuatro complicadas, de las cuatro difíciles, la única que pasa un número más bajo en noviembre que en septiembre. Fíjate vos, todas bajaron, pero ninguna logró equiparar septiembre. Todas lo superaron, y Mendoza tiene un número más cercano al mes de agosto que todas las otras. Así que un dato recontra positivo en general, pero mucho más si se lo mira con el foco puesto en lo local, en lo mendocino. Y por eso la expectativa puesta, ¿no? Y la pregunta que obviamente todos nos hacemos después que escuchamos al presidente de la Nación, ¿qué pasará con Mendoza y todos los pedidos que ya el gobernador Rodolfo Suárez comunicó a la Jefatura de Gabinete Nacional y a la espera de saber qué será, ¿no? ¿Cuál será la decisión desde la Nación para ver si se habilita o no todas estas peticiones entre ellas y la más requerida de las reuniones familiares? Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la vacuna. También se refirió a eso el presidente. Atención Sabina Frederick, atención Guado de Pedro, atención también Rossi, porque dijo que esos tres ministerios, los que conducen a estas personas, van a ser clave en qué en un operativo vacunación, en un comando para vacunar a los argentinos. Y mencionó esta novedad, esta primicia de Pfizer y sus 750.000 dosis. Exactamente. No nos quedamos solamente con Sputnik V, que es esta vacuna rusa que generó la polémica y las opiniones divididas de unos y de otros, sino que también el gobierno nacional ya está acordando, ¿no? Y ya ha acordado esta cantidad de dosis que viene también de otro laboratorio y que podría llegar en diciembre. Vamos a escucharlo entonces. Esto decía Alberto Fernández. Esta mañana tuve una charla telefónica extensa con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Hablamos de todo, de todo lo que le puede interesar a un presidente de Rusia, a un presidente de Argentina, a la hora de ver cómo vinculamos mejor a nuestros países. Pero le dedicamos un rato muy largo a hablar de la vacuna Sputnik V. Y la verdad es que allí nosotros hemos logrado avanzar y dar pasos importantes. Hemos logrado y estamos trabajando con el Fondo Soberano de Rusia para que podamos llevar adelante un acuerdo entre países directamente de Estado a Estado con los estudios de la fase 3 que se están haciendo en Rusia, con la idea de que el ANMAT, llegado el momento, cuente rápidamente con la información necesaria para aprobar la vacuna si es que está en condiciones de ser aprobada. Podríamos cubrir con las dos vacunas, la del día 1 y la del día 21, a 10 millones de personas si todo va bien sobre finales de diciembre, a partir de finales de diciembre. Podríamos a partir de marzo contar con la vacuna de AstraZeneca y Oxford y también hemos hecho un acuerdo para buscar una de las vacunas chinas. Bueno, ahí está el repaso, ¿no? No solamente nos quedamos con la vacuna rusa, sino que obviamente están avanzando con otros laboratorios, que esto también ya lo venían comunicando tanto el Ministro de Salud de la Nación como también la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, ¿no? Que no se van a quedar solamente con una opción, sino que, bueno, aquella vacuna que esté disponible, que pase todas las pruebas que tengan que pasar, las autorizaciones correspondientes, obviamente son las que la Argentina traerá para poderlas aplicar a los ciudadanos. Muy bien, ha sido.